¡Aquina! 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 ¡Ah, que becaぶla! ¡Aquina! ¡Atorantes polinesios! ¡Aquina! ¡Vamos! Chula derecha Daniel, 20 segundos. 10 segundos 5, 4, 3, 2, 1, stop. 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 30 segundos 5, 4, 3, 2, 1, stop. 10 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 segundos 5, 4, 3, 1, stop. Gracias. 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 Vamos, Daniel. Ritmo, ritmo, ritmo. Acuérdate, la derecha no se cae. Bien. Vamos, ritmo, Daniel. 40 segundos. No te tires. Tienes que mirarlo. Sube la derecha. Sube la derecha. Venga, Dani, que se acaba. Veinte segundos. Venga, buena. Venga, Daniel, se acaba. Diez segundos. Sube la derecha. No te tires. Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Buena. ¡Aches atrás! Ya depende de personas atendidas. En los agujeros nos puedenestly descansar el punto de vista. Deberíamos desalgrar. Verdad. Venga, déjame. Hasta el punto de vista. No, 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 no. Lo lastimano. Gracias. 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 Venga, Dani, mueve la cabeza. La derecha no se cae. Ahí. Bascula, bascula, bascula. Entra moviendo la cabeza, Dani, ¿qué te he dicho? Ahí. Los pies, sigue moviendo los pies. Dile, mueve, mueve, aunque esté cansado. Yo no me voy. Veinte segundos, Dani. Bien, se quiere. Ahí, muevo las piernas. Muevo, lo toco, me muevo. Sigo bailando, aunque esté cansado. Mueve, mueve, mueve. Publicate a mover las piernas. Diez segundos. Dani, no me tiro. Estamos bonitos. Bien. Cinco, cuatro, tres, dos, dos. Bien. ¿Quién está en el ojo? ¿Quién está en el ojo? ¿Quién está en el ojo? ¿Quién está? ¿Quién está en el ojo? 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 ¿Quién está en el ojo?